Amigos sean bienvenidos al canal con toda la información de la mecha. Amigos inicio con que tu boleta será el operador encargado de la boletería para los partidos de local de América de Cali y los puntos de venta para comprar boletería son 4 puntos en agromercados La Montaña, las tiendas oficiales de América de Cali, 2 puntos en licores junior y en los puntos de la arepería. Y también existirán alternativas digitales para que los hinchas americanos puedan comprar su boleta o el abono. Desde las franquicias tradicionales a nivel de tarjetas de crédito, Mastercard, American Express, Dines Club Internacional que son las que todos conocen, hemos incorporado dos soluciones nuevas que le permiten a los hinchas comprar las boletas con un sistema de crédito que les da plazo para pagar sin intereses, hasta 3 cuotas. ¿Listo? Es decir, pueden comprar y pagar en 3 cuotas con 0 intereses. ¿Listo? Si quieren más cuotas, ahí sí les aplica un interés, pero este beneficio es un beneficio que aplica para todas las compras. Estos sistemas son ADI y Cero Pay del Banco de Bogotá. Hemos incorporado también recientemente un sistema de alcancías que le permite a los hinchas, o le permitirá a los hinchas ahorrar para la compra de, por ejemplo, el siguiente abono. Y a través de este ahorro, con ese propósito específico de comprar el abono, no se le genera ningún cobro adicional al hincha y en el momento en que completa la alcancía, se le libera el abono. Y medios de pago digitales nuevos, como David Plata o Necky, que son alternativas muy populares hoy en día a nivel nacional. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante la información, regálenme un like. Y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, pinchando donde dice la flecha. Nos vemos la próxima. Chao.